bueno que pase un nuevo vídeo y esta vez llevamos un día jugando al ácter de default pero a mi bola con la gente que me encuentro y demás y hoy podemos estar hablando con otros youtubers y vamos a intentar de encontrarnos para ver si podemos jugar una partida entonces firmar dilación vamos porque lleva un ratazo intentando de que me cuadre todo que me grabe el sonido tengo tienen que estar la gente y desesperar así que vámonos para dentro si no me equivoco este botón y nos vemos dentro creo que es aquí creo que es aquí vamos a ver ahora tendré que coge esto y a ver si se grabar claro que esto es este es el rollo de de todo esto de momento me he dejado me deja un mando verdad y claro como no como no vamos a ponernos esto parece ser porque suena debería de estar grabándose bien pero ya os digo que es un poquito complicado y ahora voy a buscar a los colegas a ver si lo encuentro por aquí vale porque claro yo le dije que iba a grabar pero llevo la verdad que llevo un rato preparando entonces vamos a entrar al lobby pues pues yo puedo entrar en el lobby o qué hola bueno me extraña mira me están llamando al móvil atento atento a ver ahora hola hombre qué pasa coño que es que no no había manera que me entrara el sonido y a la vez que grabarlo tío pero estoy entrando vale venga de acuerdo vamos para dentro vamos para esto bueno el amigo john planas que me está me estaba requiriendo y lo que no sé es estoy aquí pero no sé por qué no entro a ver o sea me encuentro aquí ahora que voy al lobby y de alguna manera o o qué o sea esta puerta se ha quedado aquí pero por qué no entro a ver o sea social vale amigos grupos lobby por qué no entro salimos y entró venga salimos salir al juego volver al núcleo no puedo salir del juego vamos vamos a intentar entrar de nuevo en el juego madre mía qué complicación esta vale salimos de la aplicación volvemos volvemos a entrar volvemos a entrar entra o no entra tío abrimos venga abrimos volvemos para adentro joder macho es complicadete esto para grabarlo digo es no para jugarlo pero sí para grabarlo esperando a ver joder macho qué complicaciones voy a ver si se está grabando bien 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 vale venga ya sea como sea entro vale esta es la puerta ábrete ahora 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 dónde está la gente dónde está la gente a ver grupo grupo vacío de la mano pues vale social venga ahí invitación del grupo ahí vale vamos a intentar buscar en el grupo se puede hablar o qué a ver dónde está la invitación vale a ver a ver hola venga dame pero lo escucho de lejos tío lo escucho de lejos pero no sé dónde están a ver este nada este nada tío lo escucho de lejos pero no sé dónde están pero no no veo no sé dónde están tío mira grupo entrante está está vacío tío aquí 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver quién eres tú pero no no escucho tío bueno bueno estamos un poquito aquí experimentando estamos experimentando porque de momento no lo escucho tío esperando los jugadores ahora ahora me escucháis qué tal o escucho pero muy lejos por fin muy lejos por qué te has puesto el del pampa ah bueno vale después te lo cuento después te lo cuento fuera de del juego a ver a ver a ver Andrea oye no sabía que eras de todos coño eh Joan has puesto maestro buenas Javier no te veo no te veo te veo chungo la verdad que te veo chungo ahora ahora sí sí vale he puesto maestro me he pasado pues estamos fuera vamos a morir es difícil el juego que vamos a morir está complicadete sí está complicadete tan difícil es bueno maestro ya verás oye que lo estáis jugando con quest todo con quest para que no lo sepa Javier yo estoy con quest ¿vale? sí y se le ve chungo o sea se te ve y todavía sigo sí sí vale y que estoy viendo tú de esto y se lo más te has encogido y todo es que estoy jugando sentado porque no voy a aguantar de pie que luego tengo que jugar oye se me oye se me oye se me oye se te oye se te oye ah ok perfecto perfecto a ver una cosa si veis que se te informa en zombie si veis que se te informa en zombie a matarlos no tengáis piedad ¿vale? metedme en cuarentena no me matéis tú eres como una chica ¿no? ¿yo soy una chica? sí un poco un poco un poco un poco sí un poco sí va un poco así como con pecho para afuera tipo afrodita me gustan siempre las tetas así los zombies los distraigo ¿sabes? y vosotros los cargáis bueno pues bueno venga pues nada hay que salir por esa puerta venga ¿estás preparada? espera Andrea has probado las mecánicas has probado las mecánicas de hacer he intentado hacer lo que podía o sea tú puedes ¿ustedes confían en mí? espera espera sí a ver si tenéis algún problema de dieta ella lo resuelve ¿vale? por lo que es matar zombies no es lo suyo entonces pero a lo mejor tengo una dieta a los zombies también eso es verdad no sé si la han dejado veganos pero bueno el tema que tú puedes cargar o así directamente en el pecho ¿vale? o cogiendo esto y luego poniéndolo aquí manual es más práctico haciéndolo con el pecho o sea tiras para abajo el cargador y lo carga venga yo lo tengo manual ¿tú cómo lo tenéis vosotros? yo automático así y automático vale luego hay otra cosa que yo he puesto que el arma solo está en mi mano si yo agarro el arma o sea porque si no es un coñazo no hace cosas raras es un coñazo señor sí vale sí, eso sí el mío es un coñazo vale pues en opciones en opciones puedes cambiarlo que solo tengas el arma cuando la estás agarrando ok ¿vale? te digo cómo modo de agarre manual tienes que poner jugabilidad tienes que ir a opciones ajustes opciones jugabilidad modo de agarre por manual sí modo de agarre manual vale ¿lo ves? sí ahora está ahora si sueltas la mano se te va a la funda solo ¿sí? ¿lo ves? si no es un muy bien vale bueno yo no me complico la mía porque ya le he cogido el rollo o sea que oye ¿tenéis los armas vosotros? yo solo tengo una yo dos yo tengo dos yo una porque tú has jugado la primera vez ¿no? no, no son unos jodidos privilegiados nos estáis sorprendiendo no, porque coño yo he jugado ya alguna horita entonces ya me ha ido dando cosas ¿eh? es que conforme vas jugando te van dando cosas ¿sabes? a mí no me pegues ¿eh? tengo medicina y todo ¿eh? tengo medicina sí, yo tengo también mira yo tengo aquí yo tengo aquí esto mira esto un vaquito tengo yo aquí es una como te van a congelar yo tengo aquí para congelarte tú ya lo ves claro es que estás maestro ya te digo yo que ya verás bueno vámonos abrimos aquí agua brilla me dan tanto a esas Sara hay que coger agua aquí ¿no? ¿tú eres capaz de ponerme a mí delante para protegerte coño ¿eh? aquí no hay hay que coger hay que coger hay que coger monedas si no hola chavales el pichero ¿dónde se ha metido el pichero? me has pedido la picha no llega tú hámelo a ver con este será por el frío ahí está muy rápido estos son unos expertos a ver cuidado aquí eh cuidado aquí ya me dejan madre qué está pasando hola chavales hostia 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 así empezamos esto esto en modo maestro salen otros tíos que no sabían antes hostia esto lo veas macho ¿dónde va? es que de aquí no vamos a salir que me matan de aquí no salimos no sé qué me pasó no sé qué me pasó no, 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 no son duros de aquí no salimos ¿eh? hola sí, lo han matado sí madre mía ¿me han matado, Andrea? sí no, venga, Paqui que no te quiero hombre, te pareces amigos independentistas madre mía oye, lo del cargar manual es un coñazo espera, espera un coñazo un coñazo gracias oye, pero esto esto es máster esto es máster es una flipada hay que matarlos pero esta gente es alguien máster esto esto hay alguien más oye, pero yo yo solo tengo un arma esto es muy chungo ¿cómo puedo esperar otra? pues jugando si le das en la cabeza es mejor, ¿no? si tiene cojones si le das en la cabeza si tiene cojones de darle en la cabeza chavales ¿qué? mierda, mierda, mierda o sea, pero es que lo que escucho yo la gente es muy bajita ¿eh? ¿vosotros imaginaros? no sé que sois alguien que os cae muy mal madre mía adiós, tomad por culo ¿cómo no me encargas? no me encargas coño esto está muy fuerte tío mierda 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 yo le he dicho que era muy jodido esto qué feos por dios qué feos que son esto no se puede así que podía cargar hemos muerto bajamos el nivel hombre, está claro no hemos pasado ni lo primero está claro esto hay que bajarlo tío esta era solo la bienvenida yo cuando he dicho voy a poner al maestro yo digo hostia, la hemos liado muy bien no, eso tienes que poner a lo primero tienes que poner en el normalito si no, no veas vale para reiniciar que tenemos que ir al núcleo primero sí, al núcleo claro, claro al núcleo y cuando se defiende en misión pues lo más fácil claro es que me ha emocionado me ha emocionado no me activa nada no sé qué le pasa a que tienes que votar todos tienes que votar sí, sí hay que votar a lo mejor hay que hacer el grupo otra vez hacer el grupo no, no igual no volver al núcleo creo que sí sí ya, ahora cómo le cuesta esto el próximo evento en cinco segundos hombre que se dé un poco de prisa este juego por el tiempo que se han dedicado hay que retocar algunas cositas hombre, claro es recién sacado siempre ya sabes que luego vale pues yo entro de nuevo ¿no? pues sí que hay que hacer el grupo pues sí que hay que hacer el grupo mira, mira viene aquí uno que me ha riñonado es cuasimodo bueno pues veo dónde está el grupo pues nada a invitar ¿no? recibiste una entrada ahí y ahora en grupo vale aquí estamos vámonos que nos vamos vale 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 línea vale a ver dónde está este hombre mira desconectado este no está permitido dice me cago en la leche ahora no escucho ni nada a ver no escucho tío que raro tendría que escucharse cuando esto está aquí uy ya ya he montrado donde sea donde sea he montrado a ver esperando los jugadores donde sea he montrado a ver ahora sí ahora sí tengo dos armas tengo dos armas ahora sí y además otra cosa antes de ir necesito revisar que si carga así porque no me hacía caso bueno le has puesto un poquito más suave ¿no? el tema ¿no? un poquitín solo solo un poquitín un poquitín ¿no? vale tenemos nivel ay tú tenés además para medicina ¿no? yo no tengo medicina a ver sí yo tengo aquí medicina aquí puedo equipar aquí bomba de tubo que lo tengo no, no, espera que tú no eres Andrea que tú eres Javier que te has cambiado la cara ¿dónde está Andrea? ¿qué te ha pasado? te has votado un macho el médico mira tú sigues siendo la misma chica con la peluca mira aquí me han dado una jeringuilla aquí en la máquina esta mira a ver por 500 pavos mandalo la has comprado por 500 pavos la ha comprado no se la han dado bueno eso por 500 pavos yo no tengo yo no tengo tiene chute y ¿qué? Andrea tienes que ir al lugar de las armas ¿sabes ahí donde puedes cambiar el arma? ¿en el lobby? ahí estoy hablando con Javier ¿dónde está Andrea? aquí estoy estoy acostumbrado a ver un hombre bueno ¿yo era así antes? así era sí así era tú antes así muy bien hemos cambiado Irene Montero está contenta contigo ya has hecho una sí, sí está modernidad no, gira donde las armas ahí en el lobby en las armas te vuelves a pedir otra arma porque aquí no se puede pedir otra arma ¿no? en esas máquinas de momento no cuando 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 puedes quitar a alguien ¿eh? sí pero puedes congelar a los que están congelados le quitan el arma también es verdad pues ya lo sabes pues vamos al lío cuando vaya yo te digo y lo coges si no lo hemos matado al principio claro o sea va a haber otra vez un montón pues esto qué digo coño me estás a hacer venga un montón no siempre pasa que son más duros o menos duros venga vamos 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 de verdad tienen tanta prisa por matar ahí está ahí está ¿qué tal chavales? estamos de vuelta toma toma en la cabeza hombre esto ya es otra cosa toma 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 esto ya es otra cosa no vengas para acá no vengas para acá vale quito este luego vienen por arriba ahí va venga unos saltan por ahí ahí vienen por aquí por aquí se ve muy emocionado mira 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 el gorbo este mira el gorbo ese explota ese explota 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 ahí viene explota 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 que explota uva muy bien muy bien y estos son armas ¿eh? sí ahí viene algunos más por arriba el carayelo este vamos que nos vamos ninguna congelada ¿no? cuidado cuidado por aquí por detrás que me he quedado así por aquí bichos por allá os voy a hacer un peinado nuevo pero que armas tienen ustedes ¿no? super poder potente ¿qué haces? ¿qué haces? por aquí vamos con esto cuidado detrás detrás adiós la madre que me parió que me da que me da fuera 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 ¿alguno queda? perdón que está ahí que está ahí que está ahí eso es por llevar el teléfono en el bolsillo no, no que no lo llevo en el bolsillo además no oye esto tampoco es fácil esto no es fácil tampoco en fácil no llevan el hielo joder lo de cargar manual es un jaleo es un poco coñazo es muy interesante ahí hay un congelado coge el arma coge el arma yo yo voy a pedir aquí hay otro aquí hay una seringa que no sé ¿cómo se guardan las seringas? aquí aquí en la muñeca eso es la muñeca alguien la cogió el arma aquí ahí en el suelo hay y aquí mira aquí hay cargadores bueno que hay que yo estoy que yo estoy a tope en el suelo si queréis aquí hay una granada hay una granada también mira aquí aquí una bomba de tubo ahí está ¿esto? sí ¿y la granada cómo se tira? ¿cómo se activa? pues nada se coge y la tira pero no la hagas ahora vale la coge y la tira alguien cogió el arma no me tientes el arma yo no lo veo cuidao, cuidao ¡ahí, ahí, 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 ahí sí, pero ya no ché, cuidao, chavales ¿qué os pasa? qué hostia cómo ha saltado este tú, el salting banky sí ¿vienes de aquí? hola sí, de aquí y de ahí podéis venir también sí pero ahora mismo no a los Jack Nicholson, eh ya estoy bueno, de momento esto está limpio la vez que juegas sales de distintos sitios esto está limpio solamente solamente tengo un arma igual, eh bueno, pues nos vamos para arriba, eh nos vamos para arriba había otra por aquí, amor sí, pero cuando me acerté yo no estaba por eso pensé que alguien la había cogido Paco, ¿le has robado? yo no he robado a nadie venga, para arriba di la verdad di la verdad Paco ¿qué va, qué va? ay, sí, sí perdona tengo tres tengo tres toma, toma toma que te la tiro, eh que te la tiro toma, toma ¿qué ha sido eso, eh? ¿y cómo? ¿dónde está? yo te la tiro mira, mira, mira ahí ya mira toma, cógela tenemos un topo aquí no se puede tirar, ¿no? no, a ver no se puede se ha quedado pegado a ver a ver si lo vas a matar a ver, Paco empezá ahí, espera, espera ya, ya, ya ahí está, ahí está ahí está Paco, de verdad, eh ya está ahora sí, ahora sí se había robado mierda bueno, vale se me había quedado pegada se me había quedado pegada aquí, eh claro, claro a mí también bueno, atentos que vienen por el techo, eh cuidado qué suciedad hay aquí por el techo sí, sí, sí oye, ¿podemos hacer este ruido? adiós, adiós, adiós ¡oh! pero si me meto aquí coño yo me meto en el cuarto baño nada, aquí ni nada venga, a coger de esto bueno, tranquilos ha quedado, ha quedado bonito esto hostia, hostia, hostia ¿qué ha pasado? ¡eh, eh! un grandote coño, ¿y este? un grandote, un grandote un grandote esto es para curar el culito, el culito te quiere llegar hostia, eh, si te cogeran cuidado cuidado, John Dios, Dios que me ha visto, que me ha visto que me ha visto mierda, mierda que viene, que viene no, no, oh, no mira, mira, mira mira, mira mira que postura mira, mira toma, ay coño coño, ya no dice nada ahora estás tú solo que no dice nada que no dice nada que yo puta suelta, cabrón, bastardo suelta, cabrón, bastardo suelta, 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 suelta hijo de puta hija de puta hija de puta para que de mamí corre, corre 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 ahora que lo parió ya estoy tieso, eh mierda, tío mierda no, no me ha dejado que me quede pilar que feo, dijo puta fuera de aquí coño feo de los cojones que no me gustas que no me gustas coño está cuadrado claro y ahora ahora por detrás me descongela y coño y bien 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 ya está ole 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 ahora hay que abrir esto no hay que abrir esto aquí hay una caja aquí creo que hay balas abre, abre, coge por ahí a lo mejor hay más cajas aquí, fuera hay ni nada si, si, si es para allá es para allá tenemos que revisar antes a ver si podemos y cogiendo todo lo que podáis vale y ahora hay que tirar esto en la caja mira esto ya decía yo que para que no lo sepa estamos en barcelona vale la decadencia ya bueno hay que tirarse de aquí mira ahí voy vamos para allá esta arma si la suelta no se pone en serio madre mía madre mía como están los CTR mira, mira, mira vaya bienvenida chaval fuera, fuera si le das en la cabeza es bastante efectivo ¿eh? hostia puta estos cosas de la cola que de verdad no pone orden la cola me he quedado sin balas sin balas me cago en la puta fuera, fuera me cago en la puta adiós ¿quién se quedó sin balas? cuidado madre mía estamos, estamos estamos madre mía que peste que da el ayuntamiento ¿eh? cómo ha quedado el ayuntamiento ¿eh? está fatal mira, aquí hay otra otra pistolilla ¿no? toma ya para que luego le salen cuidado que sale que sale que sale ay que sale coño cuidado, cuidado 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 che che ¿qué pasa? ¿qué buscas? que no, que no robéis los papeles pero ¿por dónde salen? mira, aquí hay otra cosa ¿esto qué es? una pistola aquí hay otra aquí hay cosas ¿eh? aquí hay pistolillas ahí yo no puedo coger nada aquí, lo tengo todo lleno nada esto le ha venido a la punta de epilepsia hemos llegado tarde han roto han roto todos los mira han roto todos los de esto todos los archivos de la corrupción lo han roto todos ya hemos llegado tarde esto ha sido Pujol esto ha sido Pujol hemos llegado tarde mira este toma por saco bueno en fin a ver si encontramos a Puigdemont vale ahora hay que venir para acá ¿dónde vamos ahora? para acá, para acá por ahí acá hay un arma aquí hay que quitar esto madre mía ahí estamos madre mía cómo está esto ¿eh? hay que subir para arriba coño y es que me cago en su puta madre tranquilo, tranquilo a ver a ver a ver no hay nadie ¿dónde estoy yo? casi ahí ese está tranquilo esto no es normal van a salir por el techo estoy segura vale voy a cruzar por encima mira no creo no creo como las torres gemelas como las torres gemelas muy bien pero están como dormidos ¿no? están como congelados pero espera 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 no, no, no podíamos pasar sin hacer ruido chavales no, no, no no creo que en calle los abrevas eh tenéis que ser un poco más dialogantes coño seguro 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 que nos entendemos hablando con ellos claro coño en la cabeza ya hombre tiene toda la pinta mira aquí hay otro cogelado la madre que parió pero ingresada a los apartamentos llega un punto en el que ya no puedes coger pistolas ¿no? no que no ya claro si tienes dos ya está eso es otra cosa que está mal hecha cuando saltas está muy mal hecha ah sí sí yo os veo saltar pero cuando lo haces tú de repente sí cae a plomo cae un poco y a plomo sí sí madre mía que frío bueno esta gente se ha muerto ¿no? sí se han quedado tías mira quitas la calefacción quitas la calefacción y te sientes como en el juego eh ya ves bueno y los que no tenemos calefacción ya estamos ambientados madre mía bueno de momento hay que subir por aquí creo sí ya os digo yo mira esto de aquí debe ser alguna alguna que ha pagado ha colado ha colado ha pagado alguna para hacer esto madre mía ahí viene tranquilos tranquilos hombre tranquilos madre mía ya 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 tranquilos tranquilos no ves se tiran se tiran abajo abajo coño que no me ha cargado estoy vacío de de no tengo bala ya coño estoy sin bala estoy sin bala estoy sin bala cuidado que no explota ahí va viene para mí mierda aparta apártate apártate andrea es que coño apártate no me deja joder que viene por mí que no tengo bala que no tengo bala que no tengo bala tío que no tengo bala tío fuera de aquí fuera yo no puedo cargar si no tengo bala no me deis no me deis no me deis bueno claro si estás tiesa todo controlado oye estoy sin bala eh esto cuál es la artista cuál es la artista que ha pagado a la cola para eso que ha pasado estoy escuchando estoy tieso una de las ferias donde hemos ido a lo de los juegos de mesa y cosas de estas donde pues es como estos lugares no igualito estoy tieso tieso de bala y no hay manera de lo del mira festival yo creo que sí pero a ver es verdad se parece celular oye te pueden pasar balas de alguna manera en serio yo en el vídeo si he visto pero a lo mejor si cambian de arma tócame en el pecho no no aquí tampoco aquí tampoco sí 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 ¿puedes? no 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 mira mira te deja el suelo el suelo a ver sin 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 no lo veo ya no a ver te vuelvo a tirar eh ¿lo ves mi mano? ¿ves mi mano? escucho a ver pero yo no lo veo eh ahí dentro ahí dentro sí pero si no tengo si no me va te protegemos tranquilo te protegemos joder ¿y por qué no? ¿por qué me quedo sin balas tío? ¿hay aquí o qué? nada no hay ahí encima de esto ah pero ya hemos llegado ya hemos llegado aquí aquí el pichero ahí a golpe limpio ahí vale 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 ahora sí perfecto ahora puedo comprar ahora puedo comprar cosas de estas sí pues compraba pues compra cosas aquí vale ya tengo cheringa de estas vale a ver carga dispositivo 500 hey tengo un disquete que no sepa qué coño es el disquete este sí mételo ¿dónde lo meto? venga aquí que luego al final dan cosas si nos pasamos la misión vale recolectado con éxito ahora deberá sobrevivir hasta el final para no sé qué no sé cuántos te van dando accesorios o sea ¿cuántas puedes poner? ¿cuántas jeringas? una 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 por que yo sepa una ¿no? o dos uno por mano uno por mano ¿no? sí ¿alguien quiere una cheringa? yo tengo dos yo te si te sobra yo yo tengo una pero espera espera no ¿quién? póntela ponte la pago taco dásela pago taco que se ha puesto a deuda toma toma la rayita que tenemos arriba es nuestra salud sí te voy a reponer sí la rayita que está aquí en el en el guante en la muñeca también lo tienes sí oye y si ¿tú te puedes poner la cheringa a ti mismo? sí claro claro ah te puedes chutar te puedes chutar ya te puedes chutar ah pues a ver a ver ah chútame chútame oh oh yeah me ha gustado me ha gustado te ha gustado esa sensación ¿no? mira aquí si quieres hacer unos pinchitos por uno unos pinchitos por uno a mí se puede hacer sí que nunca se sabe cuánto podemos morir aquí jajaja ¿y ahora qué? pues nada hay que abrir y nos vamos para fuera y otra vez voy a salir aquí cuidado que vienen por arriba eh vamos a ver los amiguitos cuidado que vienen por arriba eh ahí va bueno malditos por arriba por arriba este peinado que me gusta que no a mí no me toques hostia puta que ha pasado ha explotado algo ha explotado un huevo de eso del mira es navidad ¿no? está en plan navidad adiós cuidado 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 hostia 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 que explota que explota que explota que explota 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 y te has quedado muerto ¿no que? todo negro porque se ve todo negro porque explota ha explotado explota ahora ya estamos teníamos toda la cara llena de mierda Mira, por aquí mismo. Aquí hay gente, eh. Cuidado. Arriba, arriba. Joder, macho. Oh, 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 oh. ¿Dónde más? Ahí detrás. Yo me he casimado otra vez. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Qué pocas balas que vengo, joder. Qué feo, eh. Reloading. Reloading, tu puta madre. O sea, quieta ahí, quieta ahí. Venga, vámonos, vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Que me cuelo, que me cuelo. Hombre, cómo se ponen. Ahí, munición. A ver por aquí, si hay más cosas. Eh, por el techo, por el techo. Dios. Por el techo. Por detrás. Hostia, voy de bala, pero fatal. Avisadme, avisadme cuando estéis, ¿vale? ¿Qué haces tú? Hay algo ahí, ¿no? Voy a petar esto. Ah, tomad por saco. Ahí hay otro. Hay un móvil por ahí dando por saco. Sí, ¿no? Hay alguien que está llamando. Sí. Hay un móvil escondido por aquí. Oye, voy a hacer unas necesidades, ¿vale? Y ahora salgo, ¿vale? Ok, ok. Sí, sí, que tengo que hacer una cosa aquí. Oye, me están llamando alguien, ¿eh? Que no quiero criptomoneda, hombre. Qué pesado soy. A este le ha gustado la estantería, ¿eh? Sí, sí. Se ha metido un cabezazo ahí. Venga. Bueno, vamos un poquito para adelante. Vamos, venga, vamos. Siguiendo la luz roja. Una decoración muy de Halloween, ¿eh? Sí, sí. Ya verá. Otro disquete, mira. A ver, por aquí. Hostia, aquí, 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 aquí. Alguien necesita cheringa, alguien necesita cheringa. Oh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! Para arriba, para arriba. Chao con la heche. Te voy ya. Ahí está. Ya, le he dado, le he dado. Javier, te he dado cheringa, ¿eh? Madre mía. ¿Y qué? Madre. Hostia. Te he dado, te he dado, te he dado. Ay, 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 ay. Joder, qué pocas balas tengo, tío. ¿Ustedes qué nivel habéis puesto, tío? Todo es normal. Mierda, 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 mierda. Balas, 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 balas. ¿Aquí? Aquí hay una caja. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ahí. Este tiene… Este tiene… Si alguien quiere bomba, yo no tengo espacio. Bomba. Yo tampoco. Eh… No, pero ¿es bomba o es pistola? ¿Es pistola? Me parecía una bomba, mire. A mí me parecía bomba. Sí, aquí viene pistola. A lo mejor depende de quien no ve. Mira, aquí hay una bomba de tubo, eh. Es que hay dos… Mira, hay una pistola y una bomba de tubo. Es que hay de las dos. Mira. Esto lleva cargadito. Ah, mire, qué bonita, ¿no? Yo no puedo comer nada. Chicos, chicos, venid un momento. Chicos, ¿creéis que podría quedar bien esta como gamer? Sí, 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 está… ¿No? Una silla muy de gamer, ¿no? Sí. Sí, le hace falta un poquillo de… De tres en uno, pero vamos. Es la moda así, vagabundo. Sí. Sí, yo he visto youtubers que usan algunas, sí. Sí, sí, ahí también me suena… Dando pena. Yo he visto algunos dando pena con la silla esta. Sí, exacto. Tú y yo entendemos. Exacto. Metedme algo en el Patreon, metedme algo en el Patreon con la silla esa. Creo que todos lo tenemos en la mente. Bueno. Vamos a ver… Bueno, hay que salir por aquí… Y ahora… Ah, para abajo. Vale, ya está. Oye, algo ruido, algo ruido, eh. Oigo ruido. Sí, sí. Vendrán por arriba. Hay que bajar por aquí. Madre mía… ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo está…? Por aquí. Por aquí. Vamos a ver, chavales. Vamos a intentar hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos. No disparéis. No disparéis. Sí, 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 sí. Hola, chavales. Quiero decir una cosa… ¿Por qué ha disparado? ¿Por qué ha disparado? Me iba a entender. Nos llevamos a entender, chavales. Sí, ya te veo. Ya te veo cómo te entienden. Mira, mira. Es que así no podemos hablar con ellos. Si nos ven con las armas, ¿sabes? Claro. ¿Cómo nos van a escuchar? Es imposible. Es imposible. No hablan catalán. Joder, macho. A lo mejor están cabreados porque no tiene Netflix con el 6% de catalán. Pues sí. Ahí voy. ¡Ay, qué coño! ¡Ay, sí! Me cago en su puta madre. Cuidado, cuidado. Che, quieto, quieto. Qué feo, eh. Mira, mira, mira. Quieto, quieto. En la cabeza, chaval. En la cabeza. ¡Pum! ¡Pum! Me he quedado sin putas balas. Mira, estoy quedando sin balas, sin balas, sin balas, sin balas. ¡Madre mía! Voy a aprender a cambiar las manos. Como el más rápido de lo este. ¡Madre mía, que se ha levantado 3 o 4 aquí! Fuera, fuera, fuera. ¿No puede pasar o no va? Joder, hay tanta mierda que no puede pasar. Hasta me dice que hay algo, Kiko, esto que... Me quedan. ¡Ah! Ahí va. Aquí no, bala, 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 bala. Me tomo un poco me confunde. ¿Cómo? Aquí bala. ¿Cómo he pegado esto, eh? De verdad. Qué guarros que son. Ya, yo tengo. Pero esto no son mis balas, ¿no? Esto para qué, buenas escopetas o para qué. Mira otro baño. Tú me voy a tirar una ducha mejor aquí como, guarro que me queda. ¡Hostia! Se ha pegado. Nada, voy sin balas. Vale, vale. Voy sin puta bala. ¿Y la tele? Esta tele... ¿Pero cómo vas sin balas? Allí hay una caja aquí. ¿A dónde? Hay una caja, Pablo. ¿A dónde? Yo estoy lleno. Aquí, ahí. ¿Chicos? Ah, vale, vale. Amigos, ¿alguien tiene espacio para una tarjeta? Vale. No. ¿Es importante? Pues dicen que sí. ¿Alguien tiene espacio para tarjeta? Nos dan cosas luego al final. ¿Puedo dejar la jeringa y coger la tarjeta? Puede. Vale, pues aquí en la tarjeta. Se ha quedado aquí en la tarjeta. ¿Dónde está? Aquí en la mesa. Aquí. Coño. Pínchatela antes, la jeringa. Sí, échatela, échatela antes. No la desperdicie, pinchala y ya está. Hola, ya está. Ya te he pinchao. Gracias. Os voy pinchando a todos. Soy el doctor. Pinché. Nos pinchas. Oye, pues yo me voy a pinchar también, porque yo voy un poquillo… Tengo una. Yo voy un poquillo… ¿Quieres? Yo tengo una. Me diría, venga, pínchame, pínchame. En la… Espera, acércate. ¿Cómo es esto? Ya. En la jugular. En la jugular. ¿Qué hay en la jugular? En el culo, coño, como toda la vida. No creo. ¿Hay una? Pero… Ah, no, pero creo que está vacía. No, está vacía, ¿no? No. Pues nada. Sí, está vacía. Bueno, ¿qué? ¿Estamos ya pinchados? ¿O qué? Venga. Ya estamos pinchados. Venga, vámonos ya con el chute. Pues entonces… A ver… Nada, esto es nada. ¿Cómo está esto, de verdad? Han hecho una masacre ahí… Que no vea. Ya ves. Joan. A ver… Ah, pero si estamos ya aquí al lado, mira. Dime. Tengo un pequeño problema. ¿Qué te ha pasao? Mira. Porque he quedado con Kilian a las ocho. Lector de caras. Pues na… Disparo, te mato ya. Espérate hasta las ocho le dé caña, ¿vale? Pero digo que si me salgo… Vale. ¿Cómo es esto? Oye… Oye, por aquí, por aquí… Si queréis… Que seguramente aún estaremos por aquí nosotros. Vale, yo se lo digo ahora. También. Vale. Pero me quedo diez minutos más hasta que… Venga, ok. Perfecto. Gracias. Vamos ahí, compañero. Me voy a separar un poco. ¡Vamos! Ahí está. Aquí puedes meter el disquet. Cargadito. Voy, 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 voy. ¿Y la tarjeta? No, la tarjeta es otra. Pues no lo sé. Ah, pues no lo sé. A ver. Disquete, recolector con éxito. Ahora debes… No. Tengo… Bueno. Muy bien. Eh… La tarjeta. Puedes meter la tarjeta en una máquina, a ver. No, la tarjeta… O la puedes pasar en algún sitio o algo, en mi despoder. Pasó algo raro. Puedes meter como que desapareció. Ah, no, la tarjeta es para una habitación que hay allí. Para entrar en una habitación. Ah. Ah. Pues se ha perdido. La puse aquí y se fue. ¿Se ha caído? Sí, 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 sí. Bueno, pues esto ya está hecho prácticamente, eh. ¿Cómo? Esto está hecho, eh. ¿Hay que salir por aquí? Sí, todavía queda lo peor. Ya, 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 ya. Pues nada, me quedé sin la tarjeta. Vámonos. Bueno, si quieres puedes comprar más medicina, eh. Puedes comprar medicina si quieres. Bueno… Puedes añadirte medicina. Bueno, empezamos. Yo antes de irme os pincho la que tengo. Ahí, eh. ¿Cómo? Activa la grúa. Antes de irme os pincho la que tengo. Madre mía. Antes de irme os pincho la que tengo yo, ahí, eh. Ah, vale, vale. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Pero Paco Taco se ha ido ahí a matar solo. ¿Dónde está Paco Taco? Paco, aquí, 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 aquí. ¡Esto es equipo, hombre! ¡Esto es equipo! Mira, hay que darle a la grúa. Hay que darle a la grúa. Claro. Claro. Ah, vale. Eso era lo que decía. Activa la grúa. Vaya ganas de salir con este frío, de verdad. Mira el taxi este. Mira, 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 mira. Típico taxi de Barcelona. Te he salvado la vida, Paco Taco. ¿Qué es este aquí? De verdad, Paco, vas a tope. Vas a tope. Ahí hay algo, eh. Ahí hay algo. Mira, esto hay que quitar. La grúa. Hay que quitar la mierda esta de aquí. Vale, vale. ¿Te ha quitado esto ya o no? A la amarillita ahí fuera. ¿Y ahora? Vale. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Paco, dale! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Cuidado que viene! ¡Ya está! Se ha quedado, se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Se estaba matando. ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Se ha quedado pillado eso. ¿De qué hay balas? ¿De qué hay balas? Te escucho. ¡Más rápido! Se ha quedado pillado. ¿Qué se supone que tiene que venir? Ahí vienen, ahí vienen. ¡Cuidado! ¿De dónde? ¡Coño! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mira qué puntería que tengo, que les doy en la cabeza. ¡Viene uno grande! 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 ¡Por detrás también! ¡Madre mía! ¡Por detrás también! ¡No me jodas! ¡Por detrás, por detrás! ¡No! 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 Dejadme salir de aquí! ¡No! 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 ¡Joder! Muy bien. Alguien más de murió. ¡Adiós! ¡Que me mata, cabrón! ¡Que me mata, cabrón! ¡Me ha congelado! ¡Me ha congelado! ¡Me ha congelado! ¡Puta, cabrón! ¡Que me mata! ¡Pacos! ¡Que me mata, cabrón! ¡Paco, ha congelado! ¡Paco, ha salido uno! Si es que vienen detrás mía Yo tengo una charinga Si me descongelas puedo descongelar ¡Ay, ay, ay, puta! ¡Cabrón! ¡En el puente! ¡Corre, Paco! ¡Por tu vida! ¡Por tu santo! ¡Que me estoy liando de un cable! ¡Dale, aquí, aquí! ¡Pínchame, pínchame! ¡Paco! ¡Pero lo puedo, coño! ¡Paco! ¡Dio, dio, dio, dio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, se ha cerrado, se ha cerrado! ¡Corre! ¡Cabrón, Paco! ¡Me quedo sin batería de esta, coño! ¡Ve aquí, chaval! ¡Dio, qué miedo! ¡Pínchame, Paco! ¡Pínchame, pínchame! ¡Pínchame, Paco! ¡Paco, pínchame! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí, en el puente este! ¡Voy, voy, voy! ¡Pera, espera, espera! ¡Parece que es un minito, chaval! ¡A ver! ¡Viene, eh! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por el puente! ¡Cuidado! ¡Que viene, que viene! ¡Que te pincho, eh! ¡Que te pincho! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Pínchame, pínchame! ¡Adiós, adiós! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Te he salvado, te he salvado! ¡Madre mía! ¡Te he salvado, tío! ¡Te he salvado! Bueno, bueno. Todavía, todavía no está… Tío, que estoy sin balas, tío. ¡Sin balas! ¡Me voy, que me voy sin balas! ¡Ya, ya, ya! Creo que le hemos conseguido matar. ¡Oh! ¿Vosotros estáis o no estáis? ¿Necesitáis? ¿Ahora sí? ¿Ya? Eh, sí. Vale. Bueno, bueno, oye, Paco, Paco, un aplauso. Mira, hay que cargarse esto. Paco ha sido de… Sí, sí. ¿Cómo vivía? Mira, hay que cargarse esto. ¿Eh, Paco? ¿Eh? Paco, brutal. Supervivencia total. ¡Te habilitamos, nos has salvado! Paco, estamos agradecidos. Como Toy Story. La pata de jamón me la mía ahí luego a la dirección que oye. Bueno, hay que… Hay que otra vez darle al barumbio, tío. Ahí está. Otra vez a la grúa. Ah. Ya, ya baja. Oye, las cajas se… Las cajas se vuelven a cargar, eh. Podéis coger munición otra vez. ¿Lo sabíais de esto? ¡Oye, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¿En serio? ¡Ostias! Sí, 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 sí. ¡Uf! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ya, ya, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No, ahí no vas! ¡Ahí no vas! ¡En el culete, en el culete, en el culete! ¡Tiene muy pocas balas! ¡Tiene muy pocas balas esto, tío! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Uuuh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Adiós! ¡Ay, coño! Me he pegado contra la pared, pero ya. ¡Uy! ¿Qué estoy disparando con lo mismo? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía! ¡Ay, me quedo sin balas otra vez! ¡Y yo! ¡Ahora! ¡Vale, vale! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos bien! ¡Venga, vamos bien! ¿Hay que volver a hacer esto? ¿Hay que volver a hacer esto? Hay que volver a hacer esto, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Hay que dejar un pelé! ¡Espera, espera! ¡Se han quedado estos guarros! ¡Esto no se puede hacer nada, eh! ¡Está cerrado, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Hay que ir a la grúa! ¡Vale, vale! ¡Hay que ir a la grúa! ¡Hay que rescatar eso! ¡Tenéis que... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora! 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 ¡Ya vas solo, ¿no? ¡Ya vas solo! ¡No puedo saltar! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, no joder! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¿De dónde salieron estos? ¡Vale! ¡De la grúa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pagotar con Andrea! ¡A ver, aquí quiere que le pinche! ¡Todos, todos! ¡Joder! ¡Aquí le pincho! ¡Pinchame! ¡Pinchame! ¡En la yugular! ¡En la yugular! ¡Here you go! ¡Lo que no tengo son balas, tibes! ¡Yo voy a guardarme, yo voy a guardarme, yo voy a guardarme el pinchazo para si se congela alguien, ¿sabes? ¡Vale! Pues yo voy a coger balas, tío, por es que no... ¡Ah, nada! ¡No tengo balas! ¡Yo estoy lleno! ¡Yo estoy lleno! ¡Ah, claro! ¡No te gastes las balas! Creo que esa no funciona, ¿no? No hay que destruir eso. ¡Verdad que me afecta ahora! ¡Verdad que me afecta ahora! ¡Verdad que me afecta ahora! ¡Ay! ¡Cuide! ¡Quite, quita! ¡No hay manera, tú! ¡No! ¡No! ¡¿Y esto?! ¡Tiro, tiro! las balas pero eso con la grúa a lo mejor al cable no yo creo que se ha bubeado a ver puede que le pasa tiro 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 esto que tiro el y nada a ver bueno yo me tengo que ir que me está reclamando aquí es esto que sí que pasa se hace así o no si le tiene que disparar aquí a los naranjas y se quita en una misión si esto creo que se ha quedado ahí un poco si queréis hacer cuatro cuatro me avisa pero vamos voy tieso de piezo de pistola y tieso de todo chavales queremos pasar tranquilamente por aquí imposible imposible queremos lo que queremos y ya está bueno esto es la parte chunga ya no sé qué esta es la parte chunga porque mira nos tenemos que poner los tres aquí en medio ahora mira aquí y medio 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 ponte aquí en medio vale y ahí viene bien que viene vamos del otro lado atrás 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 no hace falta que estemos aquí en medio no podemos no 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 te puedes mover para coger bala y eso si no madre mía que me está disparando joder hostia congelado me cago en la puta donde 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 quien te ha congelado aquí sí 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 totalmente vamos totalmente donde estás donde estás aquí en la puerta en la puerta estoy congelado pero vamos estoy como saliendo ahora mismo y por las diagonales igual vamos 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 resistir 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 cuidado 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 que poca bala tío el explosivo el explosivo viene el explosivo cuidado cuidado coño no pero aquí porque aquí es el el bomba bomba me persigue ya no tengo bala no tengo bala me persigue me persigue me persigue socorro 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 coño no consigo sacármelo de encima hijo de puta salme aquí salme aquí coño dio 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 no tengo balas yo no tengo ni balas ni tengo nada dio 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 pero que se ha enamorado de mil hijo puta pero que sigue viniendo para más que me deje en paz estoy aquí congelada madre mía madre mía madre mía es horrible no 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 dio déjame en paz déjame en paz déjame en paz me cago en la dexia puta soy yo ábrete joder ahora no jodas uff todavía todavía no viene el bueno ahí está ahí está el bueno ahí está el bueno joder macho joder no me quiero imaginar hay uno enorme ahí ya 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 puede ser esto en modo difícil ¿sabes? sí 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 pero este no es fácil tampoco o sea es que es Hulk joder joder macho joder ¿cómo van a matar a ese? nada hay que ir por bala hay que ir por bala si no no hay manera hay que ir dándole pero hay que ir por bala también si no 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 que chis la mar que me dejé en paz ya de una puta vez ahí voy rodeo rodeo corre corre venga a por más armas ahora ya de aquí ay ostias sal de ahí sal de ahí sal de ahí cuidado joder es que estoy sin armas tío cuidado cuidado ostias tú tengo que coger arma 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 joder joder ahí ahí en toda la cabeza en el pie en el pie abajo en el pie en el pie ya está ya está en el brazo en el brazo venga 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 hay que quitarle el hielo el hielo ya está ya está ya está ahí 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 en el brazo en el brazo adiós adiós que me mata mierda tío ¿dónde le tenemos que dar ahora? en el brazo en el brazo rojo ya está ya está ya está ya está aquí chupa chupa fuera 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 ay cabrón uff joder macho ahí fuera que no me gustabas no veo como te huele el guck hijo esto es acoso hombre no veo como te huele el culo hijo venga por aquí jen es un falso ya está es un personaje madre mía venga ahora hay que pulsar hay que pulsar aquí esto mira hay que pulsar esto a la vez no no a la vez no coño pero cada uno uno oye a ver ya hay falta alguien ¿cómo debe ser esto el más difícil ¿no? ¿cómo debe ser el más difícil? pues pulsando esto no ¿no? ahora 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 ¿y ahora nos pone como en una pantalla? coño es que eran puestos hombeteras no joder es que lo hay más fácil así hace somos buenos coño chavales es que lo hay más fácil chocarla 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 uno para todos y todos para tú uno mira todo eso nos da obra mira seguro mira que bien seguro manual gran mejora en el control del retroceso a sostener la empuñadura ahí está no veas daño mira 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 soy malote oye no está tan mal muertes 143 tupacó mira yo entro en la diagonal y vamos la veo reventada mira perdonad mira mira lo importante mira precisión 60% ¿eh? aquí el crack sí sí es así yo cuando yo apunto apunto en la cabeza no como vosotros apuntase en los huevos en esas partes vale bueno ya dejaste la presión mira mira dispase en la cabeza 136 mira vosotros 49 96 vale ahora hay que darle al núcleo hay que darle al núcleo por favor porque ahora hay que coger otra misión mira coger a dos andrea 5 ¿eh? ¿qué tal? vale siguiente ahora ¿ahora qué pasa? hay que volver al núcleo hay que volver al núcleo porque te dan otra misión ahora en el núcleo yo otra vez grupo sí yo otra vez grupo ¿no? creo eso es un coñazo deberían ya estar siempre grupo eso sí podría dejar el grupo ahí fijo sí no es que no tiene sentido hay que votar además esto es muy difícil sí bueno pero supongo que serán cosas que se irán arreglando con el con el paso del claro porque si no aquí nos quedamos fuera el grupo ¿no? claro otra va a empezar otra va a empezar vale venga vamos a ver ¿cómo era esto? grupo pero no cogió invitación ¿no? ¿o qué? aquí a ver ahora vale sí ok hello vale pero yo yo puedo hacer esto a ver no falta Andrea ¿no? falta Andrea a ver y además es que no es que cuando estás en el grupo tampoco puedes hablar ¿ves? tampoco puedes hablar 1-2 1-2 probando no no puedes hablar ¿no? bueno a ver a ver qué le pasa a este ¿a dónde he puesto el móvil? espera que no sé dónde he puesto el móvil espera que no sé dónde he puesto el móvil dime dime claro claro vale vale a lo menos ha quedado sin batería vale joder yo qué sé me tendría que poner en el telegram ahí a preguntar pero eso es otra cosa es que no no se escucha se debería de escuchar se debería de escuchar tío nada nada no creo no creo no creo no creo esto deberían de mejorarlo tío cuando entres en el grupo que se escuchen entre el grupo es que si no venga ok ok venga venga ok ok que se nessas nip no 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 yo quien veo que eso eso nos así no Espérate, voy a invitar el robe. Espérate. A ver si tengo el robe. A ver si tengo el robe. A ver. A ver, social, amigos, entrantes, salientes, amigos. Ya está en el grupo. Es un poco caótico esto porque... Es un poco caótico porque, a ver, poner de pie, invitar, silenciar. Pero es que si yo invito, no me sale la gente que estamos en el grupo, tío. No, no me queda esto muy claro. No me queda muy claro. Entrada, saliente. Bloqueado, lobby. Buscar, entrante. El de la pampa me mandó un empujoncito, pero si soy yo, chaval. No me queda muy claro. Pum. Es un poco lioso esto, tío, porque tenía que... A China Town. Sí, ya sé que quiero a China Town, pero... No se aclara. Nota clara, ¿no? Dime. Sí. 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 Ajá. Es que hay varias cosas que están mal. Mira, por ejemplo, yo ahora me pongo en el grupo, que me has invitado tú, pero no se ve quién está en el grupo, ¿sabes? O sea, yo no veo quién forma el grupo, ni tampoco podemos hablar entre nosotros. Claro. O sea, habla una vez que está en la habitación, pero mientras está formando el grupo, no. O sea, yo nada más que veo quién está en el grupo, si ahora yo me voy a una maquinita de esta y cojo la pistola. Entonces, sí, veo que estoy yo, tú, y dos, y ya. Ya está. Se acabó. Y me da, pues, abandonar el grupo y poco más. Se acabó. No me deja más nada. Ya, 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 ya. Bueno, eso se entiende un poco porque lo que han querido es paunificar, porque... Claro, como tú puedes jugar lo mismo con uno de Quest, que con uno de PSVR, que con uno de PC... Bueno... Ah, bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, pues se podría haber... Exacto. Exacto. Son seis numeritos ahí de nada. ¿Me entiendes? Te ponen una letra y es el DNI. Ese me está invitando a algo raro. Claro. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero yo no veo nada de esto, de lo que tú estás haciendo. Eso no... Debería de implementarse de alguna manera. Porque yo, si no... Bueno, yo porque estoy aquí con el móvil contigo, pero si no... Estamos aquí a ciegas. Si ya... Vale, ha entrado... Dime. Vale. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que tú... Mira, ahora yo invito a mis amigos, pero me invito a mi grupo, no al tuyo, que eso es otra. ¿Tú me entiendes? Pues no lo sé. A ver, dale, a ver. Ah, vale, venga. Ah, vale, vale. A ver, voy a intentarlo. A ver, agregar amigos. Pues tampoco. Ah, ya está. Esto está muy chungo. Mira, me tengo que ir a social. Y en social, vea dónde están mis amigos. Venga, Robert Kiel, le vamos a dar. Venga, Robert Kiel y este. Terror y nada más. Este no sé quién es, vamos a darle también. Ahí. Dice, este jugador ya está en un grupo. Ah, que ya está en un grupo. Vale, en uno, en uno. Vale, pero el Robert Kiel no. El Robert Kiel está ahí. Le he enviado otra invitación. Claro, también. Sí, lo que pasa es que aquí la mayoría, pues, hablará rumano, morro. Sí. No, no, tampoco. No, lo único que puedes hacer en el lobby es apuntarle a la gente. O sea, tú puedes apuntarle a la gente e intentar de agregarlo a tu grupo. Ya está, hasta ahí. Pero ni le puedes hablar, ni le puedes hacer nada. Es un poco pasteloso, la verdad. Sí, sí, sí. Ya está, sí, sí, porque si no, nos vamos a quedar aquí. Venga, lo que voy a intentar hacer la partida yo, a ver si puedo. Y voy a intentar, a ver, empezar ahora. Vale, vamos a darle. A ver, cargando. Sí, sí, cierra, 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 cierra. Vale. Vale, cargando, pone cargando. Pero cargando, ¿dónde? Pone cargando, pero me da a mí que no... Ah, sí. A ver, ¿a dónde hemos ido ahora? Hostia, yo me he ido, pero de la... Del centro, de momento. A ver. Ahora que sí, ya no, ¿no? Ya. Vamos. Bueno, ya estamos. ¿Vale? Mira, tenemos a Jimmy, a Jimmy. Exacto. Jimmy, que te pone... Jimmy te pone unos montaditos con una cerveza. Bueno. Jimmy, pórdate bien. Espera, espera, no robes armas como opaco. Voy a... Voy a... Voy a comprar medicina. ¿Va a comprarlo? Venga, a ver. Deme un par de segundos que voy a conectar las gasas. Vale. Venga, sanador. Ah, vale, que las tienes en la batería. Ya me lo he imaginado. Sí. Vale. Sí. Yo llevo... ¿Las armas? Yo llevo el strap este con la batería ya incorporada. ¿El qué has dicho? Que tengo el strap con la batería puesta. Ah, muy bien. Que trae la batería incorporada. Entonces, esto ya son cinco o seis horas jugando. Las que no os voy a aguantar. O sea que... Bueno. Vamos a darle aquí a la bomba de tubo. Yo lo tengo conectado a la... ¿Cómo se dice? A la... Al... Al PC. Uy, qué ha pasado. Se me ha ido el juego. Sí, y a mí también. Me dice que ha pulsado. A ver, aquí la ha pulsado. Se me ha ido. Y he perdido... Está Andrés aquí, ¿no? Sí, sí. Hola, hola. Estás haciendo el cagón. Sí. Sí, es que necesito dejar las gafas un momento. Vale. Para cargarlas. Espera. Vale. ¿Pero cómo vas a jugar? Sí, no, ahora, espera. Jimmy, tú puedes darme la escopeta esa, Jimmy. Te la cambio por dos pistolas, picha. Ven. Oye, 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 picha, que me sobra una bomba ahora. Ahora me sobra una bomba. No, bomba tengo yo. Yo tengo bomba y jeringuilla de estas tengo yo. Dile al Jimmy que... Bueno, pues... Cámbiesela al Jimmy por la escopeta. Jimmy. Jimmy, dame esto. Dame esta cosa que tienes. Ven aquí. Veo que no tiene mucho poder de convicción, ¿eh? No tiene mucho poder de convicción tú, ¿eh? Jimmy. Jimmy. A ver, Jimmy, que te voy a regalar una pizza. Venga. Dame la escopeta. Me cago en la madre. Que va, que va. Oye, pues ahora cuando salgamos voy a activar esto. Pero ahora entramos en otra sala, ¿no? O sea, en otro mapa. Se supone. Se supone de que sí. Pero bueno. ¿Tú este mapa lo has hecho? No, no, no. Este no. Esta es la primera vez que lo juego. El otro lo jugué con la demo esa que nos dieron. ¿Cómo? Que el otro mapa ya lo jugué yo porque lo dieron con la demo. Con la demo esa que nos dieron algunos youtubers para poder jugarlo. Bueno, ¿qué le pasó, Andrea? Está ahí... Porque eso es más top. Yo siento esto. Que está jugando ahí al... Mira, está haciendo contursionismo. Sí, está la pobre ahí que la entro al telele. Ya, ya. Está a punto de transformar, ¿eh? Se acaba de transformar. Ya, 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 ya. A ver. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva esto? Te dije que no te pusiera la vacuna. Uy, qué mala cara. Te dije no te ponga la vacuna. Y es que la vacuna ya dicen que no va muy bien, ¿eh? Dicen que son secretarios raros de cojones. Ya veo, ya veo. Mira, mira, mira. Ya, ya, ya. Que te están afectando los efectos secundarios de la vacuna. Sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Ya vuelven, sí, ya vuelven, sí. Ya estoy recuperándome. Hombre, coordinar coordinas mal, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Sí. Bueno, es que... A ver. Ustedes no saben esto de hacer varias cosas a la vez, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Alguna cosa? Somos hombres, somos hombres. Algunas cosas sabemos. Ya, por eso lo digo. Bueno, estoy conectada a un cable. Vale. Así que... Cuidado, ¿eh? A ver si puedo jugar así. Vale. Si escuchamos que se cae alguien, ya sabemos quién. Vale, pues vamos a abrir aquí a ver qué pasa. Pues esperemos. ¿Estás lista o no? ¿Estás lista? Estoy lista. Oye, de momento esto se ve igual, ¿eh? Pues si es la misma. Si es la misma. ¿Has puesto la misma? ¿Esto es la misma? Venga. Pero no entiendo. Bueno, si es la misma nos vamos, ¿eh? No nos hagas... Sí, sí, claro. No vamos a jugar la misma. ¿Es la misma? Vale. No vamos a jugar la misma. Es la misma, es la misma. Es la misma, venga. Venga, pues nos vamos. Para atrás, para atrás, que es la misma. Venga. Para atrás, para atrás, para atrás. Venga, pues nada. Para atrás. Esto no vale. Para casa, para casa. No vale la pena. No vale la pena. Oiga, abran. Oye, pues han cerrado, ¿eh? Aquí no hay quien entregar. Oiga. Oye, que no lo hemos pensado. Lo hemos pensado mejor. Vale, a ver, esto como coño... Que no queremos salir ya. Espera, esto es como se hace. Espera, espera, espera. A ver. Dice... ¿Puede salir o no? Pues eso lo estoy mirando. No me joda que no. A ver. Oye, y si le damos el hogar, a ver lo que pasa, a ver. No. Nada, no pasa nada. Pone Skid Row. Por sal. No, pues va a haber que salir, ¿eh? Y entrar en el lobby. De nuevo, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos. Salimos, volver al núcleo. Volver al núcleo, ¿eh? Ahí. Eso es. Vale, volvemos al núcleo. A ver. Vale. Venga, volvemos al núcleo, ¿vale? Y hay que escoger otra partida, ¿vale? Espera. Vamos a invitar. Espera. Al grupo. Espera. Espera, 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 espera. Espera, espera. Ahí. 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 A ver. Invitación a un grupo, poner como líder, agregar amigos, que no te deja usar nada, ¿eh? Esto es un poco... Ya se me dio una invitación, entonces... A ver. A ver. Por lo menos que lo escuchemos. Pero por qué dice... Partida enviada. Pero por qué... Joder. Hay que escoger otro, hay que escoger otro... Mira. Hostia, eso es un dos contra dos. Este es un dos contra dos. Uh. Dos contra dos. La que está liando. La que está liando. La que está liando. Espera. Amigo. Este sí. Chinatown. Chinatown. Pero... Espera. Un poco lioso esto, ¿eh? Le vamos a decir a esta gente que metan el Telegram, ¿eh? No, a mí sí, mira. Yo, por ejemplo, que tengo ahora mismo, estoy aquí en una maquinita, me sale, me sale el Skid Row, que es el que hemos hecho antes, y me sale Chinatown. Me sale otro. Lo que pasa es que tengo que hacer yo grupo y... Espera, espera. Buscar. Venga, dime el código. Venga, dale, 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 dale. 3. 3, 8, 8. 7, 9, 1. 0, 1, 0. A ver. Enviar solicitud de amistad. Vale, sí. Vale. Venga. Bueno. Enviar solicitud de amistad. ¿Ya un planal? ¿Otro? Bueno. O me va a dar suyo. ¿A qué me va a dar suyo? Este me va a dar suyo. Por mi madre. Este me ha dado el suyo, fijo. Saliente, bloqueado, lobby. Madre mía. A ver, que se quita este del lobby. Madre mía. En el... ¿Qué va, tío? En el lobby no está, tío. Vamos a ver. Grupo. Social. Amigos. Yo en planal. Ya se envió una invitación. Vean. Ya se envió una invitación. Pero es que el lobby este no es... O sea... Madre mía. Esto es un puto... Una puta liada. ¿Qué pasa? ¿El número que me ha dado es el tuyo, no? ¡Claro! ¡Venga! ¡Hostia! Pues no lo sé Vale Y después me pasas el... Venga, venga, venga Sencillo, fácil y para toda familia Vamos, entrante Vale, estamos ahí ¡Estamos! ¡Estamos! Vale Vale Ah, lo que yo digo Nivel dificultad Sí, pero como... Únete por invitación Sala Núcleo principal No va esto, eh Oye, ¿qué? Nada, cuando... Cuando me lo pasas tú Ya no me da la opción de coger yo el... ¿Sabes? ¿En serio? El otro mapa, no Bueno, pues hacemos una cosa Pues, Andrea Pásale... Pásale tu... Pásale el código... El código de amistad Sí A ver Sí, pero... Una cosa, una cosa Eh... Paco Dime Tú, entrando en el grupo Sí Entrando en el grupo y tocando su perfil ¿Tú no puedes añadirla? Es que no... Es que yo no la... Espérate Espérate Con... Con permiso, eh No, no, no... Aquí no haces nada Es que en el lobby que yo no la veo, eh En el menú En el menú, en el menú En el menú, en el menú A ver ¿En el menú puedes? En el menú... A ver Ah, ahora veo que arriba tiene el... Ah, vale, agregarlo amigo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí Vale, vale Ah, sí, ahora sí Vale, la tienes que aceptar Tienes que aceptar ahora, Andrea Sí Vale, bien Vale Ya somos amigos, Pampa Ahora... Ahora trae un grupo él Y nos añadirá Venga, vale, venga Todos por fuera Volvemos al puto lobby otra vez Otra vez a ver Ok No, tío, esto al final lo conseguimos, eh Al núcleo ¿Dónde estoy, tío? Venga, está un poquito de prueba Venga Ahora, yo me voy, pero yo me voy aquí Yo me cojo aquí La pistola esta Cosecha Vale, y me coge este, ajustes Pero no puedo Vale, 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 vale Vale Más y más ocho corredores Dispara a otros corredores Partida privada Vale, vale Vale, yo tengo cogía esta, tío No, vale, tío China Town Vale Eh... ¡Vale! No, vale, tío La madre que parió esto, tío. Esto tiene que ver de una manera más sencilla, tío. Esto se lo ha pasado por mis cojones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el grupo, porque si no se me van a aburrir la gente. Venga, el grupo. Amigo. Andrea. Jan Plana. Vale. 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 De acuerdo. Vale. Ahora me voy a la maquinita de esta. Esta es mi puta casa. Estoy en contacto con el equipo de distribución de Chinatown, así que necesito un equipo para revisar las cosas por mí. El perimetro Chinatown es todo bueno y stockado. Sabes lo que hacer. Vale. Ahí estamos. Con permiso. Hasta la próxima. Los perimetros de Chinatown. Estos con los perimetros de Chinatown. Y el perimetro Chinatown. Hablando con mucho cuidado. Arruda. Creo que se lo pasa por los cojones, creo. ¿Cómo que se lo pasa por los cojones? Porque yo entro, escojo la misión, salí usted de mi grupo, pero cuando le doy a Start, me sale Skirrow, no sé qué, me vuelve a mandar otra vez mapa del... ¿Por qué tenemos que volver a hacer este juego? No lo entiendo. No lo sé. Porque yo lo tengo marcado ya. Sí, lo hemos pasado. Sí, pero tampoco... Pero ya tenemos que volver a hacerlo. Claro. ¿Y no es como que en las maquinitas esas tenemos que elegir la carrera? Sí, sí, yo la he elegido, pero... A lo mejor no sé cambiar el arma o algo. Yo la he elegido, pero vamos, ya verás tú que salimos al mismo sitio, mira. Yo tengo una nueva, mira, mira esta. Ah, qué chula, ¿no? ¿Y esto? ¿Te la has comprado o te la has robado? La he hecho a comprar. Yo quiero también. Toma. Oye, no, no, no. Te la regalé. Que no, que no. Ah, qué bueno. No te la podía dar igualmente. Yo he perdido mi arma, yo tenía dos. Mira, Skirrow, no me está saliendo aquí. Yo tengo cuatro. Y Skirrow. Dame una, dame una. Dame una, por favor. ¿Y cómo? Vale, pues gracias. ¿Será? Mira, estoy yo pensando. Igual es que, como ustedes individualmente no habéis pasado eso, lo mismo no os deja a ustedes entrar en la otra. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tengo que hacer ese mapa yo solo. Me da, ¿eh? Porque mira, porque yo ahora, si yo te marco en mi grupo, pone Joan Planas, en línea, guión, Skirrow. ¿Sabes? Y Andrea igual. Pone Andrea, en línea, Skirrow. Si me marcas a mí, ¿cómo salgo? ¿En dónde? En el grupo. En opciones, en opciones. En el grupo. Skirrow. Skirrow. ¿Yo también salgo como Skirrow? Sí. Pues no lo entiendo, entonces. Porque… Oye, una cosa, hemos descubierto que en el lobby nos podemos escuchar cuando estamos en un grupo y coincidimos en el lobby. Ah, que estamos cerca, ¿no? Sí. Pero si estamos en el grupo… Si estamos en el grupo. Vale. Vale. Bueno, entonces, ¿tenemos que volver a hacer esta parte? Me parece un coñazo tener que volver a hacer la partida. No, yo creo que a lo mejor los tres tenemos que elegir la cosa esa en las maquinitas. La partida diferente en las maquinitas. Pero digamos que en verdad el que lleva la voz cantante, que es el que lleva el líder, es el que elige. Eres tú. Exacto. Entonces, yo he elegido esa partida y habéis entrado ustedes. Pero cuando le ha ido a estar, es cuando me ha vuelto a salir Skirrow. Has puesto dificultad sobreviviente, ¿no? La más fácil. Sí. Sí. Pero luego, coño, yo quiero jugar a otro mapa. No puede ser. Ya, 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 ya. Tiene que hacerse de otra manera, sí. Tiene que hacerse de otra manera. Yo creo que a lo mejor por haber cambiado la dificultad, nos pone otra vez en este mapa. No, porque yo lo he probado con la misma dificultad de antes y sería igual. Es igual. A lo mejor Jimmy tiene la respuesta y nadie le habla. Está ahí en un rincón. Sí, seguro, seguro. Oye, a lo mejor hay que cambiar el arma, mejorarla para poder hacer las otras. ¿No? Yo voy a cambiar cuando. No creo, mira, de hecho, a ver. Un momentito, un momentito. Si le das a ahogar, si le das a ahogar, bueno, ahora no me ponen, me salen las estadísticas actuales. Pero cuando estoy en el lobby, me pone lo que tengo que hacer. O sea, en el lobby tú le das a ahogar y te sale lo que tienes que hacer. Y a mí lo que me pone es que tengo que ir al Chinatown ese, pero no me dice nada del arma. Si quiere, entramos en el lobby, vamos todos pegados y nos vamos escuchando y a ver lo que vemos, ¿no? Si quiere. Ok. Lo que pasa es que ¿cómo entramos todos al mismo lobby? Ah, es verdad, tío. Es verdad, tío. Es que está muy mal hecho, tío, este juego. Es verdad, tío. Bueno, bueno, mira, por una parte estamos dando aquí feedback. Claro. A ver, que venga el desarrollador aquí mismo ahora, hombre. Que venga el sin, hombre, ahora mismo aquí, venga. Bueno, sí, pero vamos a ver si nos coincidimos en el lobby. Venga. Vale, venga, vale, vale. Venga. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, salir. Que no se diga. Venga, todos preparados. Todos preparados. No, no. Salir dónde le doy a salir. Volver al núcleo. Salir. Sí. Cuando diga tres, cuando diga tres, le damos a volver al núcleo, ¿vale? Venga. ¿Estáis preparados para darle? Sí. Venga. Uno. Sí. Dos. Y tres. A ver, si esto vale para algo. Vale, mientras se me abre la puerta. Walking to. Vale, claro, me sale aquí esto, tío. Vale. A ver. La cuestión es a eso, ahora, ¿quién está dónde? Partida privada. Partida privada. Cuanto mejor sea tu cañón, más años cruzarás. Sin embargo, ten en cuenta que más daño aumentarán los gatazos. Asegura que le incluya ante los desdobios. En busca de supervivientes. China Tao. Pero aquí no, aquí no ha venido a nadie. Esto es súper complicado. Qué va, tío. Esto es complicado, esto es lo siguiente. Claro, aquí yo cojo ahora mismo, por ejemplo. Estoy aquí. Me voy al grupo. Y estoy con Joan, muy bien. Toma. El de la pampa te mandó un esponcito. Y yo cojo esto. Pero no, no. No. Esto es un poco. Esto es un poco. Desconectado. El juego en línea no está permitido. Desconectado. El multijuego en línea no está permitido. Desconectado. El multijuego en línea no está permitido. Bueno, a ver dónde se lo ha metido. A ver dónde nos lleva esto. Vale, chicos. Hostia. Vale. Ya está. Ya sé qué ha pasado. Ya sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? Mira. Cuando termines una misión. Sí. Andrea, Andrea. Pobre Jimmy. No tiene amigos. Cuando termines una... Ya me está hablando la de la radio. Cuando termines una misión. Sí. Tienes que ir a la tipa que está ahí, la matriarca. Sí. Darle al timbre. Sí. Para decirle que ya está y que te dé una nueva misión. Y ahí te da una nueva misión. Ah, pues entonces ya está. Yo eso ya lo tenía hecho, ¿sabes? Pero claro, tenemos que estar todos, ¿no? Si no, no... Sí. Yo no lo hice. Pues no sé si... Parece que no se ha cambiado igualmente ahora. Sí, sí. Esto es diferente. Esto es diferente, sí. Sí. Ha cambiado un poquito más. A ese tío se le ha quedado una pierna ahí en potra. Chicos, Jimmy, que se te ha quedado la pierna ahí. Venga, yo voy a coger otra cacharra de esta. Venga. Yo tengo varias armas. Bien, me gusta, me gusta. Voy a coger... Yo tengo cuatro. Y voy a coger... La medicina. Un canuto de esto. Medicina aquí. Y un canutillo de esto también. Mira, se puede coger con una mano. Coño, que quiero coger... Bueno, mira, también se puede coger el arma con dos manos. ¿O sí? Sí, sí, se puede así, sí. Lo que a mí me gustaría es si pudiéramos jugar con el arma, como tirarla arriba. ¿Sabes? Hacer tirubetas. Yo he visto vídeo que te puedo tirar el... ¿Cómo se llama esto? El cartucho este, por ejemplo. Esto, mira. El cartucho. A ver, prueba. A ver. Casi, casi. A ver. ¡Oh! Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿sí? ¿Lo has cogido? Sí. ¡Ay! ¡Qué mala falla! ¡Adiós! ¡Tengo que tomar por culo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tengo que tomar por culo! ¡Hacer sin querer! Bueno, a poco el otro. A poco el otro. ¡Cobar con bombas! Bueno, pues esto... Esto por este se puede. Esto por este... Esto sí se puede. Vale. Pero, a ver, el arma, a ver, te tiro el arma. A ver. A ver, te tiro el arma, ¿eh? Yo creo que eso ya no, ¿no? ¿Qué va? Cae a plomo, ¿no? No, eso... Sí, cae a plomo. Pero, ¿sabes? Ni que sea jugar... A veces que das la voltereta al arma, no, no se puede. O sea, el juego está un poco limitado en cosas básicas de realidad virtual. Sí. Por ejemplo, otra cosa que no han implementado es el cuerpo a cuerpo. Fíjate que tú no le puedes pegar un puñetazo a un... Un guantazo o algo. Eso, exacto. Sí, sí. Que me parece que son cosas básicas de la realidad virtual que deberían estar. Pero bueno... Dentro de lo que cabe... Está bien. Es sencillito. ¿Para empezar? ¿Qué haces? ¿Deja la máquina en paz? ¿Andrea? Ahora no puedo soltar la pistola. ¿Pero por qué sueltas el arma? ¿Por qué la dejas? Que tengo muchas. A ver. Ahora. ¿Cuántas tienes? Tres. Ahora tres. Tenía cuatro. ¿Y no quieres cuatro? ¿Para qué quiero cuatro? Vale. Vámonos para afuera a ver lo que hay por aquí. Ya, no se puede. No se puede. Vale, venga, vamos. Jimmy. Preparado, Jimmy. Jimmy, prepárate con la escopeta. Jimmy. Uh, 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 uh. Ponte la bufanda, Jimmy. Joder, que frío, chaval. Ponte la bufanda, Jimmy. A ver. ¡Hostia, que estoy abajo! ¡Ha sido sin querer! Quería hablar desde arriba. Desde arriba. Quería dar un simponsel. Sí, es como que no avisa, ¿no? Te caes y ya está. Dios, ¿esto qué es? Ay, no, me he cambiado un gordo de estos. Mierda, mierda. A ver, a ver, ¿dónde está? En el hielo, en el hielo, en el hielo. Yo estoy aquí dentro a ver lo que hay y si es que hay algo. Uh, aquí hay un montón de gente. Espérate. Espérate. Me cago en tu… A tomar por culo. Estás bien, estás bien, estás bien. Atraviesa la puerta. Que te vas tú solo. Mira, abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta. A ver, voy a abrir. Hola, ¿qué tal? Le hemos venido a traer la pizza. Tranquilos, tranquilos. No os vamos a hacer nada. No, pero eso está muy tranquilo. No te pago de este. ¿Qué cierras? Hostia, me quedo sin bala otra vez. No, no, hombre. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Aquí hay más gente. Vale. Hay más, hay más. Sí, hay más, hay más. A tomar por culo. A tomar. Hostia, 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 que viene, que viene. Está enfadado, está enfadado. Oh, viene uno muy alto, muy alto. Uno muy alto. Ahí viene, ahí. Muy alto. Bueno. ¿Dónde lo veis el alto? Ya está, aquí está. ¿Por aquí? Informes. Spawn, que estallan. Oye. Hay que matar, hay que matar estas cosas, ¿no? Estas cosas rojas. Bueno. Mira, hay cosas rojas. Sí, ¿no? Eso da puntos o algo. A ver, no sé. Sí, pues te deja todo bizco. ¿Qué pasó? Mira que hay otro. A ver, ¿por aquí se sube o qué? Ah, sí, 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 por aquí se sube. Pero vamos, esto no vale más nada. ¿Por aquí hay que matar? No, no vale para nada. Esos rojos no hay que darle, a no sé que sean. A ver. Y se puede... Ah, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, ahí, ahí, me cago. Buena. Buena. ¿Qué tal, chavales? Os hemos venido a despertar de la fiesta. Hay que apuntar bien. Hay que apuntar bien. Buah. Mira, sí, cuando le das, cuando le das a los rojos mueren todos. Claro, por eso te digo. Que es más para ellos que para nosotros. Buah, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, eh. Jimmy, entra, entra, Jimmy. Si tiene cojones. A mí no. A tomar, joda peor que yo. Gracias. Dale, che, que me amaro. Hay munición aquí dentro, eh. Sí, hay, hay. No, pero no está... Esto está lleno de mierda, vida, vamos. Ah, coño. Ay, ¿qué pasó? Una escalera ahí, aquí arriba. Jimmy, el Jimmy encontró una escalera. ¿Dónde estás, aquí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, estaba osmeando. ¿Dónde está el Jimmy? Me gusta el lugar para hacerlo en casa. Sí, sí, las escaleras. Eso. Son como de la película esta del resplandor, ¿no? Sí, un poco acojón así, la verdad. Vengo para acá. Oye, haces que vengan para acá. Venid para acá. ¡Me cago en la puta! ¡Paco, Paco, ven! ¡Ven, Paco, ven! ¡Me cago en la eso! ¡Bajad, bajad, bajad! ¡Venid, venid, venid! ¡Bajad, bajad! ¡Bajad, venga, Andrea! ¡Baja, baja! ¡Andrea! ¡Andrea, baja! Venid aquí, venid aquí. Venid aquí. Vamos a hacer que vengan. Venid, venid. No me deja bajar. No me deja. ¿Dónde estás? No me deja. ¿No? ¿Te has quedado pillado? Ahora, ahora. Ahora, ahora. ¡Jimmy! ¡Jimmy, ven para acá, coño! Porque si vienen aquí, si vienen aquí, les activamos lo rojo y mueren. Coño, se los ha cargado todos Jimmy. Joder, Jimmy, se han hecho un máquina, ¿eh? No veo nada, tío. ¿Dónde estoy? Un momento, voy a intentar, a ver, voy a intentar que vengan los zombies para acá, ¿vale? Hostia. A ver si vienen más. A ver. ¿Hola? No, no, ya no hay más. Te veo, pero no… O sea, os escucho, pero no os veo. Estoy en negro. Se ha bugueado, se ha bugueado el… ¡Ahora, ahora, ahora! Ya salió, de la oscuridad. Tiene pequeños fallos, ¿no? Sí, tiene fallillos todavía. Tiene fallillos. ¿Dónde estáis? Ahí estáis, ¿vale? Pues mira, la estrategia era buena, ¿eh? Lo llevábamos aquí, explotaba esto y se iba todo a tomar por saco, ¿sabes? Mira, este dice que no, que no está de acuerdo, ¿eh? Este no está de acuerdo, mira. Jimmy. Dice que no, que no, que no. A Jimmy no le gusta. ¿Tú lo que ha dicho Joan lo ves correcto? No, mira, mira, no, 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 no. No, no, dice que no. Dice que no. Bueno, tengo una cheringa en… Uy, he saltado otra vez así de golpe. A ver. ¡Wow! Vamos, 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 vamos. Madre mía. Estoy comiendo ahí a la gente. A tomar por culo. ¡Wow! Ahí estamos. Adiós. Ala, ala, ahora son un montón. Madre mía. Y yo con estos pelos. Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, esto se ha calmao. Esto se ha calmao, ¿eh? Vale, 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 vale. Pero no será por mucho tiempo, seguramente. Esto se ha calmao. Mira, balas. Aquí hay balas, aquí hay balas. Vale, vale. Todo bien. Aquí hay algo, ¿no? Por ahí chilla. Aquí tiene pinta que llegará alguien, ¿eh? Aquí hay uno medio muerto. Solo pueden identificar las cosas rojas esas que explotan. Sí. Estas cosas rojas, tenedlas en cuenta para cuando vuelvan. Ya. Porque supongo que volverán. Esto hay que entrar por la tubería esta. A ver, a ver la tubería esta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está, 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 está por allá, ¿no? Cuidado, cuidado. ¡Hostia, hostia, hostia! Cuidado, cuidado, le test tuyo. ¡Paco, Paco, Paco, sal! ¡Me cago en la puta! ¡Sol! ¡Sol, Paco! ¡Me cago en la leche! El Jimmy, ¿qué ha hecho Jimmy? Bien, bien, todo bien. Joder, el Jimmy tenemos a Rambo, ¿no? No tenemos Jimmy, tenemos a Rambo. A ver qué hay aquí dentro. Vale, entonces, hay que entrar por aquí a ver. Javier, ¿no? Mira, hay que poner aquí la cara. Hay que poner aquí la cara. Ah, mira. Ahí estamos. Acá hay armas o no sé qué. Acá hay una bomba de tubo. Aquí en el suelo. Cógela, cógela con la mano. Cógela. Bueno, pues ya estamos aquí. He dejado una chiringa por aquí. ¿Alguien quiere una chiringa? ¿No sería eso? No. ¿Alguien quiere o no? Aquí hay balas, ¿eh? No. Aquí hay balas fuertes. Vale, ¿y aquí qué hay? A ver. Yo voy lleno ya. Yo voy lleno ya. Yo voy lleno ya. Yo voy con una mano con una bomba. Que no me deja cogerlas, creo. Me voy a pinchar. Uy, esto no dispara. No hay bala aquí esto. ¿Todo qué? Yo voy cargadísimo, ¿eh? De munición. Tras, que estamos jugando ahora, creo que en sobreviviente, que es un nivel más bajo. Y está siendo más fácil. Yo voy cargado hasta los dientes, ya os lo digo ahora, ¿eh? Vale. Esto para acá. Hostia, se me cayó. Sí, sí. Yo... Llevo dos bombas, una chiringa de estas. ¿Qué pasa si te disparan un pie? ¿Te hace algo? Que bailo, bailo. No hay fuego, amigo, ¿eh? Bien, bien. Bueno, entonces, vale. Dale ahí a la cacharra esa. Jimmy es la persona más antisocial que conozco. Sí. Habla menos. Vale. Incoming. Aquí están. Incoming. Incoming. No veo un carajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que está... La cara que nos la han puesto coloradita. Los hemos cargado todos, ¿no? Vale. Hay que entrar por aquí. ¿Eso fue solo por reventar una de esas cosas rojas? Hay que entrar por aquí. No, porque le metí una bomba y rebotó lo rojo. Y claro, hizo una explosión... Vale. Doble. Hay que explorar todo esto, ¿vale? Explorar los edificios. Sí. Venga, vamos a explorar. Bueno, aquí hay poco que explorar. Ya está, esta gente. Otra venía aquí. Mira. Aquí se han dejado un pie. Aquí se han dejado todo, mira. Qué regalo. Volaría de Báxelos. No, venía. Explora, dice. ¿Qué coño va a explorar todo aquí? Con esta gente dando por culo. Fuera, hombre. No sé si puede abrir. No. Muy bien. Creo que... Claro. Ahora lo entiendo. Cuando es más fácil, te ponen estas mierdas por todas partes. Ya. Te ponen estas cosas rojas. Para que sea fácil matarlos. Bueno, hay que subir por la escalera, entonces. Hay que subir por la escalera, creo. ¿Sí? Sí. Mira aquí. Espera. Aquí a la vuelta. Hola. Por aquí, por aquí. ¿Subo? Vamos. Total. Después atrás de mí viene Jimmy. Hola, señora. Quería decir una cosa. Esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A tomar por culo. A tomar por culo. ¡Madre mía! A tomar por culo. Es demasiado fácil, tío. Es mucho más fácil, ¿eh? Hay que investigar la salida. A ver dónde está esto. A ver. Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay, eh. Aquí hay, aquí. ¡Hostia, hostia! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre mía! Es demasiado fácil, tíos. Es demasiado fácil. Aquí hay más nada, ¿no? No. Joder, cómo están los baños, eh. Estos extraterrestres cuando... Se cagan, se cagan. No, está tan hecho. Y aquí... Lo he hecho perdido, eh. Aquí nada. Aquí no hay nada tampoco. Joder, qué frío. Han creado un poquito de ambiente, pero nada más. Todo baño. ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Que sube, que sube! ¡Hala, hala! ¡A tres, a tres! ¡Huello, qué susto! ¡Ay, qué... ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Dió, dios, dios! ¡Yo me he quedado sin bala! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por detrás! ¡Mierda! ¡Sin bala, sin bala! ¡Ay! ¿Cómo te quedas sin balas tan rápido? ¡Yo qué sé! ¡No lo sabe ahorrar! ¡No lo sabe ahorrar! ¡Qué va! ¡Tiene que aprender del catalán! ¡Ahí va! ¡Buon! ¡Cata class! ¡Qué extraño! ¡Qué apachado! ¡Ja, ja! ¡Y aún así, siguen viniendo! ¡No, eh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre lo que tiene por ahí! ¡Por detrás, por detrás! ¡Verdad, pero sí! ¡Joder! ¡Otra! ¡Sin armas otra vez! ¿Ya? ¡Pues venga! ¡A partir de esto! ¿Qué pasa, Jimmy? ¡Venga, venga! ¡Armas, armas! ¡Una tarjeta tengo por aquí! Sí, pues nada, pues cógela Disquet, tengo un disquet Tengo disquet Los disquetes para mejorar las armas allí en el lobby Tiene una bomba aquí Ahí Pues nada, la pongo Vale, voy con una bomba en la mano, ¿vale? Para activarla cuando la necesitemos ¡Adiós! ¡Cuidado! ¿Quién me he equivocado? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Qué apachado! ¡Qué apachado! ¡Me he equivocado! Que no veo nada, tío ¡Pero deberías ponerte esa luz! ¿Tienes una jeringa? ¡Ah, ahora! ¡Yo tengo, sí! ¡Vale! ¡Voy bien, voy bien yo, eh! ¡Voy bien, voy bien, voy bien! ¡No! ¡Arriba! ¡Voy bien, voy bien! ¿O sí? ¡No, no, voy bien, voy bien! ¡Ah, lo azul! ¡Lo sí, no, no! ¡Venga, aquí los baños! ¡Los usan mucho! ¡Venga, empuja, empuja! ¡Vale, ahí! ¡Eh! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Eso! ¡Hala! ¿Aquí que hay? ¡Una, una, una, una... ¿Qué ha pachado, qué ha pachado, qué ha pachado? ¿La cheringa? ¿Has cogido la cheringa? Ya está. Aquí otra vendrá. Alguien, ¿no? Paco. Ahí vamos. Yo tengo, yo tengo dos. Venga. Bueno, no, aún voy bien, aún voy bien. Venga, abriendo, que venimos para acá ya. ¡Dale, dale! ¡Vamooos! ¡Muy bien, muy bien! No hay nada aquí, ¿no? ¡Ay, guay, me asustó! A ver, la, la, voy a ponérmela... Nada, lo mismo de siempre. ¿El disquet? Ahí, el disquet, ya está. Vale. Ahora puedo comprar... Ahora puedo comprar otra cosa, si quiero. Voy a comprar una bomba. ¡Cúbreme! ¡Necesito curarme! Vale, la bomba. Y voy a comprar una cheringa de estas. ¡Jeringa! Jeringa, ¿cómo se dice? Jeringa, jajaja. Jeringa. Jeringa. Jeringa, jeringa. Una cheringa. Yo es que en catalán lo hago en catalán-castellano. Jeringa, una jeringa. Jeringa. ¡Girona! ¡Girona! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos allá, Girona! Hostia, esto está muerto, ¿eh? Vamos a bajar de aquí, imagino. Toma ya. ¡Opala! El salto que da, es tan feo. Sí, esto no tiene un poco de... Entiendo que será para que no maree mucho, pero no es muy realista que tengamos. ¡Cosecha Snowbreda! ¿Están congelados o qué? No sé, pero me da a mí que esto se va a liar. Sí, sí, sí. Estos son engañosos. Seguro. A ver. Vale, tenemos dos más por aquí. Hay mucho rojo. ¡Ah, hay que ponerse aquí! ¡Aquí, aquí! Este es el último, el último. ¡Venga, Jimmy, este es el último! Preparaos, preparaos. Chavales, chocadla, chocad, chocadla. Venga, venga, que aquí viene, aquí viene... Aquí viene lo mejor de ahora. ¡Dejátele soque, es que viene por aquí! Madre mía. En la cara. Menos mal que viene el andandito, mira. ¡Venga, Jimmy, dale, que tú puedes! No, no le he dado. ¡Venga, Jimmy! ¡Rematar como John Witch! ¡Madre mía! ¡Fa! 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 ¡Venga, a tomar por culo todo! ¡Muy bien, Jimmy, muy bien, Jimmy! ¡Me quedo sin armas! ¡Por detrás, por detrás! ¡Y qué! ¡Joder, carca! ¡No veo, coño! ¡Que me he quedado sin bala! ¡Dale con las malas, eh! ¡Como las gastas, eh! ¡Joder, macho! ¡No te escapes! ¡Cuidado, acá hay un gordo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Boma! ¡Ay, no! ¡No veo un pimiento! ¡Dios, Dios, dice Iter! ¿Tomar? ¡Me cago en la puta! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por detrás! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay, que me he quedado sin arma! ¡Vas a tomar, por culo! ¡Ay, no jodan! ¡Mierda, mierda! ¡Han cogerado a alguien! ¡Han cogerado a alguien! ¡Oh, no! ¡No, no, Jimmy! ¡Jimmy, era Jimmy! ¡No, no, no! ¡Hostia, que hay un grandulón! ¡Hay un grandulón! ¡Cabrones, avisad! ¡Sí, yo dije! ¡Dios! ¡Vaya, voy a... Voy a tirar... Voy a tirar bomba, voy a tirar bomba. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí va, ahí va! ¡Bombo, bombo! ¡Vale, vale! ¡A tomar por culo! ¡Hala, a tomar culo! ¡Vale, vale! Ya me empieza a perseguir. Ya me empieza a perseguir. Que le gusta... A este tío le gusto siempre. A este tío le gusto mucho. ¡Joder! Es que no tengo armas, tío. ¿Te han congelado? ¿Te han congelado? ¿A quién han congelado? ¿A Jimmy? ¿A Jimmy? ¿A nadie, no? Vale, que viene por mí, que viene por mí. ¡No, no, no! ¿Qué viene por mí? ¡No! ¿Qué viene por mí? ¡Déjalo! ¡Deja a Paco, coño! ¿Qué viene por mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Un no es que no! ¡Un no es que no, coño! ¡Un no es que no! ¡Un no es que no! ¡Un no es que no! ¡Coño, ya! ¡Un no es que no! ¡Tío, puta! ¡Cabrón! ¡Bien! ¡Ooooh! ¡Lo vine! ¡Lo más por culo, hombre! ¡Que te hemos dicho que no, coño! ¡Te hemos dicho que no! ¡Eliminado! ¡Ya! ¡Eliminado! ¡Ya, ya! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh! ¡Jimmy! ¡Ya está, Jimmy! ¡Ya está! Relájate, relájate, Jimmy. Bueno, pues ahora sí que me ha pasado esto, ¿eh? ¿Qué pasó con Jimmy? ¿Sí, no? Sí, no, claro, claro. ¿Qué pasó con Jimmy? Que se había quedado ahí congelado, el pobre. Aquí estamos. Vale. Ya está, ¿no? Vamos para ahí. Dale ahí, Ale, esto. Sí. Venga. Jimmy. ¡Bien, bien! Superado. Oye. ¡Uf! Oye. Oigo. Es muy fácil el sobreviviente. Sobreviviente es muy fácil. Ya, ya. Demasiado. Es demasiado fácil. Joder, ¿no? Cuántos bonos y cuántos premios. Bonos de escuadrón, 15 bonos de tiempo. Bueno, ha costado, ha costado llegar hasta aquí, pero bueno. Dos discos, dos discos. No, no. Hacemos la tercera, pero más difícil. Difícil. Culata y cañueli. Difícil. Bueno, vamos ahora, tenemos que ir a la matriarca y darle clic al timbre. Eventos tú, claro, te van saliendo aquí más, ¿eh? Mira, eh, mira, mira, mira. Sigo siendo el que le da a la cabeza más veces, ¿eh? 62% de precisión, chicos, chicos. Es más cabezón, es más cabezón. Oh, la cabeza. Mira qué precisión. La tengo dormida, te lo juro. Yo me doy más, ¿no? Joder, no. O sea, Paco, has matado a un montón, tú. La tengo dormida la cabeza, tío. Pero yo cuando doy, yo cuando doy, doy. Doy, cuando doy, doy en la cabeza. Sí, sí, tú siempre ganas. Tú eres de Podemos, cuando da, da. Pa' mí solo. Bueno. Bueno, a ver. Hacemos la tercera, la tercera mapa. Yo qué sé, yo tengo la cabeza como dormía ya, tío. Del, del... Yo creo que lo voy a dejar, tío. Porque estoy reventado. Tengo ya la frente, ¿sabes? Tengo cortada la circulación. Tengo un combate. Sí, sí. Tengo cortada la circulación. No sé cuánto rato llevamos aquí ya. Son las 11 ya. Vale. Madre mía. Pues nada, oye, Paco. ¿Qué yo? Ha sido un placer. Pues nada, pichos. Mi nombre favorito. Mi nombre favorito. Pues nada, nos vemos por ahí en la... A su canal. Espera, tu canal lo tengo en la descripción, ¿eh? Si queréis ir a ver Juegos de Red Virtual, Paco, lo tenéis debajo de la descripción del vídeo. Correcto. Nos vemos en el mundo virtual, en el metaverso, Paco. Ah, vale, vale, vale. En el metaverso catalán, nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, encantado. Chao. Buena la cabeza. Es buena, tío. Madre mía. Creo que voy a coger el récord, el récord de coloradito en la cara. No sé. Espera, voy a preguntar, voy a preguntar a Javier, voy a preguntar a Javier si está jugando, si hay espacio. Espera, espera. ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? Madrecita, vaya del canal. Yo estaba notando algo muy raro, yo estaba notando, digo, madre mía, me está reventando la cabeza. Madre mía. ¿Cuánto costaba por mi madre de mis armas? ¿Cuánto tiempo? ¡2 horas! Es que yo todavía tengo que editarlo, eh. Esto no va a pelo porque esto no hay quien se lo trague. ¡2 horas! Madre mía. Con el after the fall. Bueno, pues nada. Seguramente lo he editado. Bueno, seguramente no. Lo voy a editar. Ya no me va a dar tiempo hoy, lo pondré mañana. Son las 23.12. Con lo cual, ya me doy muchas ganas. Mañana lo editaré tranquilamente y... Y cortaré los tozos porque nos ha costado averiguar cómo, cómo, eh... Cómo se continuaban las partidas en modo multijugador. Así que seguramente lo habré explicado aquí en el vídeo. Cuando lo edite, seguramente, pues, a estas alturas del vídeo lo habré explicado, ¿vale? Porque la verdad es que hemos estado, para averiguar lo que hemos estado, hablando hasta por teléfono. Porque hay varias cositas del juego que son mejorables. Y es que, por ejemplo, cuando haces un grupo no te escuchas nada. Hasta que estás dentro de la habitación. En el lobby no te escuchas nada. Ni siquiera te ves. No te ves físicamente en el lobby. Entonces, hay cositas que hay que mejorar. Pero vamos, en definitiva, un juego que es... Bueno, acaba de salir hoy. Y necesitará seguramente bastante feedback para que la gente vayan corrigiendo los desarrolladores de todos estos problemillas. Y haciéndolo cada vez mejor. Pero la verdad es que la cosa promete. Promete mucho. Es lo más parecido al Left 4 Dead o al Back The Blood que salió hace poco. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Aparte de que es que tengo esto por mi madre, mi alma. Lo tengo totalmente dormido. Bueno, amigo. Como dice mi hija, si te gusta, dale al like. Y si no, es lo que hay. Suscribiros al canal y todo eso. Que me asfixia, que me voy. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!